Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué Voy viajando en esa nube donde mil veces te tuve Aún recuerdo tu perfume y tus besos sabor a miel Dime cuándo te veré Prefiero olvidarme que ya nunca te busqué No quise buscarte, quise olvidarte Lo siento pero el cora me traicionó Y hoy que quiero encontrarte No pude mirarte Parece que ya de mi ya se olvidó Y no sé si me extrañas tanto como yo Vagando por las calles en busca de un amor En tu mundo no hay nadie en que sea como yo Sé que a veces me nombras pero gané el rencor de llamarme De decirme que no puedes olvidarme Tantos problemas arruinaron mi detalle Tantos problemas arruinaron mi detalle Tantos problemas arruinaron mi detalle